...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ...y que el metal os acompañe a mi tierra delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!